Spiderman, Shocker ha escapado y ahora está atracando un banco al este de la 33 ¿Qué ha pasado? ¿No estaba ya en la sombra? Lo estaba, pero uno de los guardias fue directo a su celda, lo liberó y le devolvió su traje Ya sabía yo que Shocker trabajaba con alguien, ¿qué le habéis sacado al guardia? No hemos podido interrogarlo, está muerto, el que le hizo liberar a Shocker no quería dejar cabos sueltos Mierda Si repasamos la grabación de las cámaras de seguridad, el guardia aparece como en trance Y será por la iluminación, pero parece que le brillan los ojos Ay, qué mal rollo Vale, veré que puedo sonsacarle a Shocker en cuanto llegue al banco Ustras, la marcha de Sun ¿Qué pasa con los peces? Habrá que solucionarlo antes de que el suministro se contamine. He encontrado un spray antibacteriano en el laboratorio que debería curar a los peces. Debo rociarlo por el agua antes de que la gente empiece a enfermar. Primer paso al muelo. Apuesto a que lo que haya en esos barriles ha causado esto. Hay que sacarlos del agua. Llamadme vuestro amigo y vecino el basurero. Estos barriles son más listos que los tíos con los que suelo pelear. Llamadme vuestro amigo. Ya está despejado. Ahora puedo aplicar la sombra. Si lo reparto a partes iguales, las corrientes lo llevarán a todas partes. Hay que cubrir una gran zona. Los peces se lo transmitirán a otros peces. Menos mal. Porque no es plan de que me pongan a dar. Pero, viendo las corrientes de agua, debo acudir a otra zona. Más barriles. Definitivamente son la fuente de la bacteria. Me desharé de ellos. Lo mejor de los barriles. No me pueden disparar. El lado negativo es que los barriles no pueden apreciar mi ingerio. No me pones. No me pones. Lo mejor de los barriles. Lo mejor de los barriles. ¡Again! Todo listo para el aerosol. Venga, pececitos, esto es bueno para vosotros. Por esto nunca he tenido un acuario. Seguro que alguien llama a Jameson para decir que estoy contaminando el agua. Vale, busco un sitio para escanear a mis branquicolegas y asegurarme de que sean cuadros. Todo limpio. Bueno, para ser un muelle. Hemos impedido un brote antes de que empezara. Oscorp no podrá ponerle pegas al rendimiento de este puesto. Vengan del avión. No cambios. No cambios. Sólo retenido. Pues no quedamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.